hola amigas y amigos bienvenidos a otro vídeo el día de hoy vamos a ver cómo soldar materiales de diferentes espesores en este caso vamos a soldar este perfil ptr de calibre 18 con esta placa de acero de calibre 316 vamos a ver algunas técnicas de algunos trucos para poderlo soldar de manera adecuada antes de comenzar déjenme como siempre por favor mandar unos saludos el primero es para todas las mujeres que nos ven desde varias partes del mundo hay muchas mujeres soldadoras muchas más de las que ustedes se imaginan y algunas son bastante bastante buenas muchísimas mucho mejor que yo se los aseguro en especial a elizabeth salinas elizabeth muchas gracias por sus comentarios los aprecio mucho de verdad también quiero mandar un saludo a carlos alberto que es un suscriptor de 15 años y tiene un canal que se llama falcón y welders donde muestra también algunos vídeos de soldadura carlos mucha suerte con tu canal ojalá te vaya súper bien si tienen la oportunidad por favor visiten el canal de carlos repito que se llama falcón y welders y finalmente un saludo a asrael flores medina y a rick patton quienes me mandaron una serie de sugerencias que voy a aplicar ya en este vídeo bueno amigos pues muchas gracias por estar aquí no olviden suscribirse al canal si es que todavía no lo hacen y acompáñenme a ver el vídeo antes de comenzar con nuestras pruebas quiero recordarles como siempre su equipo de seguridad sobre todo la mascarilla obviamente los guantes la careta y eso ya lo damos por por hecho por default pero por favor usen mucho la mascarilla es importantísimo proteger sus pulmones el soldar produce muchos gases tóxicos entonces insisto por favor su mascarilla bueno ya entrando en materia para hacer estas pruebas de soldar dos materiales de diferente espesor vamos a utilizar electrodo 6013 pero es el tipo de punta naranja o punto naranja ya vamos a ver en un vídeo más adelante los diferentes tipos de electrodo 6013 que existen pero por ahora basta decir que para poder soldar estos dos materiales de diferente espesor vamos a utilizar electrodo 6013 punta naranja o punto naranja como se le conoce vamos a utilizar de dos gruesos vamos a utilizar un electrodo de 332 y un electrodo de un octavo ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a ir utilizando antes de iniciar con nuestro ejercicio déjenme comentarles un par de cosillas la primera es que el método bueno más bien los dos métodos que vamos a ver en este vídeo se pueden aplicar tanto a máquinas de electrodo como la mía que son de transformador como máquinas tipo inversor o inversoras existe un método para soldar también materiales de diferentes espesores que trata de colocar el amperaje de la máquina al amperaje del material más delgado y después se hacen cordones de soldadura a través de medias lunas dejando un poco más de tiempo el electrodo en el material más grueso y menos tiempo en el material más delgado sería algo más o menos así no estoy exagerando obviamente los movimientos para que se note sin embargo este tipo de método no lo pude hacer al menos yo no pude y no encontré ningún vídeo que lo pudiera que lo pudiera presentar o que lo presentara con la máquina de transformador porque la corriente alterna se comporta de manera diferente a la corriente directa que utilizan las máquinas inversoras o máquinas de inversor y entonces no se puede además no puedo bajar la corriente de mi máquina a menos de 75 amperes entonces no se puede hacer eso con la máquina transformador si alguien conoce el método por favor escribanme díganme cómo se hace para para poder hacer el vídeo bueno dicho esto vamos a ver el primer método o la primera técnica para poder soldar estos dos materiales de diferente espesor la técnica es muy simple vamos a utilizar primero el electrodo más delgado en este caso el de 332 y vamos a ajustar la máquina a la mitad del amperaje que hubiéramos utilizado es decir normalmente yo este ptr lo soldaría con 75 amperes y esta placa la soldaría por 150 amperes en mi máquina de soldar como podrán ver en pantalla la mitad que tengo como escala entre los 75 y los 150 son 100 amperes entonces yo voy a utilizar 100 amperes para hacer este primer paso de soldadura y después vamos a ver lo siguiente entonces electrodo punta naranja de 332 máquina a 100 amperes y vamos a hacer la técnica de punteo que ya vimos en el vídeo anterior por ahí pueden buscarlo está así como teoría básica y técnica de punteo o algo así y entonces lo que vamos a hacer es aplicar punteo en la unión aplicamos punteo salimos punteo salimos punteo salimos punteo y salimos los detalles de los ángulos y la técnica de punteo la pueden ver en el vídeo anterior vamos a hacerlo y vamos a ver cómo nos queda este primer cordón uniendo estos dos materiales de diferentes pesos vamos a ver cómo nos queda este primer cordón uniendo estos dos vamos a ver cómo nos queda este primer cordón uniendo estos dos vamos a ver cómo nos queda este primer cordón uniendo estos dos salió bastante fácil el cordón no es perfecto pero es bastante aceptable vamos a ver el siguiente método en el siguiente método lo que vamos a hacer es obviamente medir nuestro material vamos a trazar la línea donde lo vamos a cortar es decir este método lo vamos a aplicar antes de cortar el material vamos a marcar todos los lados donde vamos a hacer el corte ahora tengo marcados los cuatro lados lo que vamos a hacer es que con la técnica de punteo vamos a rellenar o a soldar toda esta parte de aquí antes de cortar el material toda la línea que marcamos en la azul la vamos a hacer con punteo con soldadura se podría hacer con micro alambre o con máquina de inverter se puede hacer esta línea sin punteo se puede hacer en cordón continuo yo con la máquina de transformador no la puedo hacer con cordón continuo porque inclusive con el amperaje más bajo que es de 75 amperes se me consigue fundir el material inclusive en esta posición pero si ustedes tienen una máquina inverter pueden hacerlo directamente en un cordón azul continuo vamos a hacer otro vídeo más adelante utilizando proceso micmac y verán que se puede hacer esto con un cordón continuo lo cual facilita bastante las cosas pero bueno por ahora lo voy a hacer con punteo una vez terminado el punteo voy a cortar en medio del cordón de soldadura de punteo que hice y posteriormente a soldar con el material más grueso bueno vamos a hacerlo es necesario aclararles que la soldadura por los cuatro lados es solo necesaria si vamos a soldar por los cuatro lados en este caso para efectos demostrativos solo voy a soldar un solo lado porque solo voy a unir un lado del perfil bueno voy a hacer el cordón para ello he regulado la máquina a 100 amperes electrodo 6013 punta naranja con 100 amperes yo y yo yo y y y y y y y ¡Gracias! 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 Bien, ya está listo el cordón En caso de que tuviéramos un perfil más grande Pues lo único que tenemos que hacer es medir hasta donde queremos crecer el corte Marcamos y vamos a hacer el corte ¡Gracias! ¡Gracias! Ya con el perfil cortado tenemos que tener en consideración dos cosas La primera es que la solera o la placa tiene que estar alineada obviamente con la superficie del perfil Y no con la soldadura La soldadura es ligeramente más alta De hecho para eso hicimos ese cordón Para darle un poco más de espesor a la placa Y la otra es que el perfil en medida de lo posible es deseable que se encuentre en contraposición del electrodo Nosotros vamos a soldar en esta posición Entonces se trata de que el calor sea mínimo en la parte del perfil y máximo en la parte de la placa Bueno, vamos a intentar ¡Gracias! 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 Pues bien, como pudieron apreciar La escoria salió bastante fácil El cordón está bien hecho A excepción de esta sección de aquí Que se ve que me alanqué demasiado Pero por el resto Está bastante bien, ya nada más es una cuestión De práctica para mantener constantes Las velocidades y las distancias Pues bien amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo hacen Denle click aquí ¿Sí? Aquí Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Chao!